Muy buenos días, mi nombre es Milagro Saranguri del Departamento de Gestión de la Calidad y como siempre para mí es un placer poder compartir con ustedes en estos espacios de los seminarios y miércoles del exportador temas relacionados a regulaciones de acceso. En esta oportunidad vamos a abordar lo que son requisitos de acceso para la exportación de prendas de vestida a Chile. Afortunadamente Chile es uno de los países de Latinoamérica que tienen menos restricciones en cuanto a normas técnicas, tanto arancelarias como no arancelarias y vamos a ver el día de hoy precisamente estos temas. El objetivo es que ustedes puedan conocer las principales regulaciones que deben de considerar al momento de su exportación para evitar cualquier tipo de problema o inconveniente. En relación al contenido vamos a primero a ver cuál es la importancia de cumplir con los requisitos de acceso, ¿no? Porque es importante cumplir con los requisitos de acceso. Vamos a también a ver cuáles son las principales prendas de vestir exportadas a Chile, los requisitos de exportación desde el Perú que debemos de tomar en cuenta, las regulaciones arancelarias que debemos de considerar al momento de exportar prendas de vestir y las regulaciones no arancelarias que impone Chile para que pueda ser transmitido un producto. Finalmente concluiremos con algunas herramientas que nosotros ofrecemos de forma gratuita a la comunidad exportadora, algunos programas, asistencias, capacitaciones. Para iniciar con esta capacitación es importante tener claro por qué es importante cumplir con las regulaciones. En principio las regulaciones son medidas de gobierno, ¿no? Que establecen cada uno de los países incluyendo el Perú, también lo hace Chile, para poder proteger la vida, la salud de su población. Es una medida de gobierno, no es negociable y es estricto cumplimiento. Por lo tanto, si nosotros exportamos un producto y este producto no cumple con alguna exigencia, alguna medida que haya impuesto adoptado a este mercado, ellos tienen la libertad de poder devolver la mercancía, rechazarla, retirarla del mercado si es que está ingresado y en caso se demuestre que este producto puede afectar la salud o incluso la vida del consumidor, se destruye, ¿no? Porque definitivamente este producto no podría ser consumido o adquirido por ninguna persona, ¿no? Por ninguna persona. Entonces, para evitar este tipo de problemas que son una variable persistente, ¿no? En lo largo de estos años se ha hecho también un estudio de caracterización de empresas exportadoras peruanas en el 2018 en donde se demostró que una de las principales causas que afectan la sostenibilidad de las exportaciones en el tiempo son precisamente el desconocimiento de las regulaciones de acceso que, de acuerdo a la hora de importancia, está en segundo lugar solo después de los problemas de financiamiento. Entonces, no le restemos importancia, ¿no? A esta importante variable que son el cumplir y conocer los requisitos de acceso a los mercados internacionales en esta oportunidad vamos a enfocarnos en Chile. Por supuesto, no es el único problema que pueden o suelen tener los exportadores en su experiencia, ¿no? También hay problemas logísticos, hay problemas de gestión interna, hay problemas de adecuación de producto, a las preferencias, a los gustos, a certificaciones, ¿no? Que son normalmente, actualmente ya una práctica comercial por parte de los compradores extranjeros. Entonces, es importante que ustedes vayan implementando dentro de su plan de exportación algunas estrategias para poder reducir, mitigar, si es posible eliminar estos riesgos porque van a aparecer en alguna parte de, en algún momento van a aparecer. Y les decía, la dificultad de cumplir con los requisitos de acceso. Una de las causas que dificultan, pues, la sostenibilidad en las exportaciones en el tiempo o que pueden afectar una operación de exportación. En origen se ha visto que en el sector textil los problemas recaen en la obtención del certificado de origen, ¿no? Muchas veces por desconocimiento no se sabe que se tenía que presentar un certificado de origen para poder, de pronto, negociar un arancel, ¿no? A tasa cero que pueda colocar nuestro producto con un precio más competitivo en ese mercado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de un certificado de origen, porque tenemos afortunadamente convenios internacionales con los principales mercados de exportación. Pero es importante que se cumplan algunos requisitos también, ¿no? Conocer los tiempos en los que voy a tener que tramitar esta documentación, los prerequisitos. Todo esto muchas veces no es conocido en su totalidad por los exportadores. Y en destino están los reglamentos, ¿no? Los reglamentos técnicos, las normas, que normalmente suelen, pues, actualizarse, derogarse, salir nuevas normas, nuevas regulaciones, que si nosotros no tomamos en cuenta para adaptar el producto, seguramente podemos correr el riesgo de sufrir detenciones de la mercancía, de sufrir rechazos en aduanas, de incluso se pueda clasificar en la categoría prohibido el producto y nosotros no conocerlo, ¿no? Entonces, es importante que se tomen en cuenta todos estos problemas que se ha demostrado en este estudio de caracterización de empresas peruanas, exportadoras peruanas. Sin ir muy lejos, pues, tenemos acá ejemplos de rechazos y retiros en Estados Unidos. Al año pasado se han registrado 217 alertas, seis provienen de Perú, unas cuatro han sido aproximadamente, cuatro han sido por superar las dimensiones ajustadas, ¿no? Por estas pijamas que algunas son de algodón, entonces tienen que pasar una prueba de inflamabilidad y si no pasan, entonces pueden alternativamente tener esta prendas tie-fitting, pero aún así han habido productos que no han cumplido, ¿no? Con esta regulación, con esta normativa y la segunda causa ha sido por violación de etiquetas de seguimiento. Entonces, ahí podemos ver actualmente el rechazo se ha dado, por ejemplo, aquí podemos ver en Amazon, ¿no? A través de un canal de e-commerce, de comercio electrónico, y que por lo tanto es necesario, tomemos nota, de que actualmente también se están controlando, se están vigilando estas plataformas que suponen, demuestran, ¿no? Demuestran las características del producto de un lote bastante grande porque se entiende que es una, es solo una muestra de exhibición representativo a todo un lote que hay detrás. Entonces, también se están comenzando ya a, y con mucha fuerza, a regular, vigilar estos, estas plataformas de e-commerce, ¿no? En este caso, por ejemplo, ha sido el de Amazon. En la Unión Europea, también clasifican dentro de textiles, los artículos de moda, los calzados, y podemos ver que acá ha habido un retiro de un calzado de origen peruano, ¿no? El retiro fue, la importación fue rechazada en frontera, como pueden ver ahí, y el tipo de riesgo ha sido de asfixia, ¿no? Entonces, como podemos ver, todos los países protegen, cuidan, que se cumplan las regulaciones de acceso para finalmente proteger a su vez a la población, a los consumidores que habitan pues en ese mercado. ¿Y qué pasa en Chile? En Chile tenemos a CERNAC, ¿no? Que es el Servicio Nacional del Consumidor o del Consumidor. Y CERNAC, apoyados en la Ley del Consumidor 19.496, tiene uno de sus principales principios, el de velar, proteger, regular y tomar acciones en función a la información veraz y oportuna, que es un derecho de los consumidores sobre los bienes o servicios que puedan ellos adquirir, ¿no? Asimismo, pues ellos regulan los precios, las condiciones de contratación, las garantías de los productos, entre otros, ¿no? Y también se entiende que van a ellos a tomar acciones para favorecer los intereses colectivos, ¿no? Que puedan de pronto tomar acciones para poder evitar cualquier tipo de vulneración a los derechos del consumidor. Esto está ampliamente detallado, específicado, respaldado bajo la Ley 19.496. Y asimismo, sobre esta ley, este C, pueden tomar acciones no solamente por parte de CERNAC, sino también por parte de la aduana chilena. Y vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Por ejemplo, CERNAC tiene libre discrecionalidad para poder hacer los análisis y las evaluaciones correspondientes cuando ellos sospechen que un producto no cumple con el reglamento, ¿no? Por ejemplo, esta es una camisa, estas son camisas y blusas escolares. Y las conclusiones, porque se hizo un análisis bastante exhaustivo en relación a este producto. Y las conclusiones de CERNAC fueron, ¿no? En relación a la inexactitud de la información, que involucra una transgresión al derecho del consumidor, ¿no? Entonces, está citando, se está basando, sustentando en la ley del derecho, de la ley del consumidor y habla específicamente de la inexactitud de la información relacionada al etiquetado, etiquetado, ¿no? A la simbología y el texto relacionado a las instrucciones de cuidado y conservación de la prenda, en este caso las camisas y las blusas. ¿Qué de la información no ha sido, pues, no obedece a las características y a la composición del producto? Entonces, esto está catalogado como una transgresión del derecho del consumidor, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, conocer cuál es ese reglamento etiquetado para evitar este tipo de problemas. Adicionalmente, hace el análisis y llega a la conclusión de que este producto, en el etiquetado, presenta un quinto símbolo, que no es considerado en la legislación, ¿no? Es el proceso de centrifugado. Entonces, CERNAC también hace esta observación. Asimismo, hace la observación en las camisas y las blusas de la inexactitud, nuevamente, en la información en relación a los porcentajes de fibra, ¿no? No, no, la información de porcentajes de fibra que, si habla de inexactitud, seguramente ha sido declarada incorrectamente, ¿no? Entonces, vamos a pasar a otro segundo ejemplo, también una evaluación de CERNAC sobre pantalones y jumpers escolares. CERNAC llegó a la conclusión después de analizar 14 muestras de pantalones escolares y 14 jumpers, que son para ellos una muestra representativa y que representan el 89.3% del total, del total, de las mercancías provenientes de China, ¿no? Ellos ven que la rotulación del nombre de fabricante o importador está en la mayoría de los productos, salvo en los pantalones, ¿no? Entonces, es información que no se puede omitir de acuerdo al reglamento etiquetado. Asimismo, se puede ver que ellos observan que la simbología y el texto en relación a las condiciones de lavado, las instrucciones de cuidado y conservación de la prenda, no son las recomendaciones que deberían darse de acuerdo a la composición de la prenda, ¿no? Se hizo un análisis, se analizó el tejido, ¿no? Se hicieron las pruebas y se determinó que, se concluyó que hay una transgresión del derecho al consumidor, al derecho al consumidor, porque no está siendo debidamente informado, ¿no? Las instrucciones de lavado y conservación no corresponden de acuerdo a los análisis. Entonces, esto también es un punto importante a tomar en cuenta. Luego, habla también de que la información ha sido declarada correctamente, ¿no? En relación a las fibras, pero estas estaban declaradas en inglés, ¿no? Tienen que emplearse los nombres genéricos en castellano, acá se usó el inglés. Esta es otra observación que hace el CERNAC a los pantalones y jumpers que ingresaron a este país con la finalidad de ser nacionalizados. Luego, tenemos los pantalones que dicen, ¿no? Faltan a la verdad debido a que las fibras, de acuerdo a los resultados del laboratorio, declararon tener 100%, ellos declaran tener 100% algodón, pero de acuerdo a los análisis del laboratorio, tenían 65% poliéster, 35% rayón o viscose, ¿no? Con esto podemos ver que definitivamente al ingreso a cualquier mercado de exportación específicamente a Chile, hay controles, ¿no? Hay controles que se basan y se sustentan primero en la ley del consumidor, ¿no? Para proteger sus derechos, para que no se vulneren sus derechos porque tienen libertad y derecho a la información correcta, veraz, oportuna. Y por otro lado, la aduana que también ejerce control y vigilancia sobre las normas de etiquetado, por supuesto, para poder ellos determinar si nacionalizan el producto o se rechazan, ¿no? Bueno, y acá vamos a ver nuevamente las instrucciones de cuidado y conservación en los pantalones y los jumpers que no están siendo bien declaradas. Podemos ver también que hay, que claro, no va a haber una correcta fiscalización por parte de la entidad cuando la información es imprecisa y, por supuesto, se tienen que emplear los símbolos que la norma indica, ¿no? Asimismo, se ve que hay, en relación a las tallas, hay una gran dispersión, ¿no? No todos los productos que tienen la misma talla tienen las mismas dimensiones. De acuerdo a la evaluación que hace CERNAC se concluye que hay una gran dispersión entre las medidas de una marca y otra. Entonces, esto también es observable, ¿no? Bien, y como pueden ver, las regulaciones de acceso son importantes porque podríamos tener estos problemas en aduanas, ¿no? Al momento de ingresar el producto. Quizá no nosotros directamente, pero sí nuestro comprador extranjero, nuestro cliente. Y el objetivo es poder financiar relaciones a largo plazo y, por lo tanto, tomar en cuenta estas regulaciones antes de la exportación es necesario. Y vamos a definir entonces qué son regulaciones, ¿no? Las regulaciones son medidas de gobierno que adoptan los países para proteger la industria, su industria nacional, para poder proteger la vida, la salud, la seguridad de la población. Y vamos a encontrar dos tipos de medidas, las medidas arancelarias y las medidas no arancelarias. Las medidas arancelarias no son otra cosa más que impuestos. Los impuestos que cada uno de los países impone, establece, para que pueda nacionalizarse, un producto para que pueda ingresar. Vamos a encontrar mucha clasificación en cuanto a aranceles, pero vamos a estudiar solo las tres más importantes para que nosotros sepamos cómo identificarlos y cómo interpretarlos, ¿no? En principio está el advalor en comúnmente, ampliamente usado, el advalor en que es expresado un porcentaje que se aplica sobre la base imponible CIF, costo seguro, del valor de su factura. El arancel específico que es una unidad monetaria por cada unidad física que se va a ingresar. Por ejemplo, ustedes exportan una bufanda. Y en Chile podrían cobrarle, por ejemplo, podrían cobrarle una unidad monetaria, no sé, la unidad monetaria que ellos determinen por cada kilogramo, ¿no? Por cada kilogramo o por cada cinco unidades. Eso es un tipo de advalor, de un tipo de arancel específico y un tipo de arancel mixto que también son usados, no tanto como el advalor en y el específico, pero también son empleados. Son una combinación de el advalor en y el específico, ¿no? Un porcentaje más una unidad física por cada unidad monetaria. Afortunadamente, las regulaciones arancelarias o las medidas arancelarias no son más un problema debido a que hemos suscrito muchos convenios internacionales, tratados de libre comercio, acuerdos complementarios, sistemas generales de preferencias, acuerdos de asociación que nos permiten colocar nuestros principales productos en los principales mercados de exportación a una tasa totalmente liberada cero o parcialmente desgrabada de acuerdo al tratamiento que se le dé al producto en los textos. Quienes están teniendo mayor protagonismo actualmente son las medidas o las regulaciones no arancelarias. Afortunadamente, los países, todos, nos basamos sobre el marco jurídico que nos da la Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto, no se puede imponer una medida sin que ésta haya pasado por una evaluación, un análisis científico y que todos los países que somos miembros de la Organización Mundial de Comercio estemos enterados y se entiendan las razones por qué se están estableciendo estas medidas que antes se llamaban barreras. Estas medidas van a principalmente ocupar la preocupación de los exportadores en las medidas sanitarias, fitosanitarias y los obstáculos técnicos al comercio exterior. En los productos de confección vamos a ver también inmersos las medidas sanitarias y fitosanitarias como los OTCs, también conocidos como obstáculos técnicos al comercio exterior y vamos a ver de qué se trata. Las medidas sanitarias y fitosanitarias son, tienen o tienen el fin principal de garantizar inocuidad y salubridad en los productos, en este caso de textiles. Y tienen también, por supuesto, el objetivo de proteger la vida y la salud, no solamente de las personas, sino también de los animales y preservar la vida vegetal. Vamos a ver ejemplos relacionados a medidas sanitarias y fitosanitarias, por ejemplo, con aquellos aditivos que se le pueden colocar a las prendas para que puedan tener cierta funcionalidad. Por ejemplo, se pueden ver en algunas prendas que se colocan productos tipo ser formaldehido para que pueda ser esta prenda mucho más suave, que no se vea arrugada, ¿cierto? También podemos ver que en las prendas vamos a encontrar algunos estampados, algunos teñidos. Estos colorantes también pueden migrar y pueden generar algún efecto alérgico, adverso a la salud del consumidor y algunas sustancias químicas a lo largo del tiempo podrían ser también, podrían generar algún tipo de malformación, son carcinógenos, mutágenos y son regulados ampliamente en países como Europa, en países de la Unión Europea, en los Estados Unidos, en Canadá, en países del Asia también son regulados. En Chile no son regulados, aún no, pero es algo que seguramente vamos a ir adaptando en Latinoamérica también para que podamos alinearnos. De modo que es importante que ustedes vayan conociendo cuáles son los principales riesgos riesgos que se van a ir controlando en el caso de confecciones, ¿no? Como les decía, están algunas sustancias que se les pueden añadir al producto para que tenga cierta funcionalidad o para poder generar algún efecto, como por ejemplo un efecto antiarrugas o en el caso de los estampados, las tintas que pueden tener un efecto adverso a la salud, los contaminantes, los metales pesados como el cadmio, el plomo que pueden estar presentes en los avíos, quizá en los cierres y en todo tipo de ornamento que se pueda colocar en la prenda. Entonces, las prendas, las confecciones también están bastante cuidadas y tienen una restricción en relación a las medidas sanitarias y fitosanitarias. Y por otro lado, tenemos los obstáculos técnicos al comercio exterior o los OTCs, que estas se entienden por ser normas y reglamentos que establecen características específicas que deben de tener el producto en relación al tamaño, la forma, el diseño, a fin de que el consumidor puede estar informado y tomar una decisión informada antes de adquirir el producto. Por ejemplo, un ejemplo de OTC es el etiquetado, un reglamento etiquetado que le va a permitir al consumidor saber si ese producto tiene tanto porcentaje de algodón, si de repente ese producto debe ser secado a máquina o no, en qué temperatura, o solo puede lavarse a mano. Entonces, esas instrucciones, esa información valiosa, útil para el consumidor y es parte de un obstáculo técnico también. Asimismo, los obstáculos técnicos al comercio exterior están representados por estos controles de conformidad en aduanas, estas inspecciones de conformidad, por algunas normas voluntarias como las normas orgánicas, en este caso la GOTS que aplica para confecciones y algunas normas de seguridad para prendas. Y bueno, con todo esto estamos ejemplificando lo que vienen a ser las medidas fitosanitarias y obstáculos técnicos en el rubro de confecciones. Ahora entremos a las principales confecciones que se están exportando desde Perú a Chile. Nosotros estamos exportando principalmente lo que son polos de algodón, tanto hombres como mujeres. Y como pueden ver, a lo largo de estos cuatro últimos años, el desenvolvimiento de exportación ha sido sostenido y pese incluso al efecto de la pandemia, de las restricciones sanitarias, la caída no fue, la contracción no fue muy fuerte y las exportaciones se han triplicado en relación a este producto, esta subpartida nacional. Asimismo podemos ver que los polos de algodón para niños y niñas, estamos viendo antes adultos, ahora son niños, tienen este mismo desenvolvimiento, salvo que para este tipo de usuarios finales, niños y niñas, sí ha tenido una contracción evidente para el periodo de 2020, producto de las restricciones sanitarias, pero que sin embargo vemos una recuperación importante. Y exportamos en tercer lugar de importancia también los jeans, tanto jeans como short endeming. Para mujeres y niñas, esto ha tenido un desenvolvimiento de exportación sostenido, incluso pese a la pandemia, vemos que las exportaciones han sido crecientes, han tenido un desenvolvimiento positivo. Vemos los complementos y las prendas de vestir para bebés de punto, también en la fibra de algodón, que este sí ha tenido una contracción en el año 2020, se recupera, aún no terminamos de llegar a las cifras del 2019, pero se sigue recuperando. Luego están las bragas de punto de algodón para mujeres y niñas, que podemos ver ha tenido un crecimiento sostenido muy a pesar de la pandemia, tenemos los polos de algodón para hombres y mujeres, teñidos de un solo color uniforme, incluso los blanqueados, que han sufrido también la contracción, pero se vienen recuperando bastante bien, y los polos o camisetas interiores de punto, de materiales textiles. Igual, se viene recuperando, al igual que los jeans para niños y niñas, en este caso de fibra sintética, que tienen también un desenvolvimiento de exportación sostenido, y las camisas y blusas, camiseras de punto, de fibra sintética artificial, para mujeres y niñas que también tienen un crecimiento sostenido. Como podemos ver, de acuerdo a este cuadro, está actualizado, los principales productos que se están exportando son prendas de algodón, polos específicamente para adultos, los de niños han tenido su contracción en el año 2020, se vienen recuperando, pero se está exportando muy bien todos aquellos productos que están dirigidos a hombres y mujeres adultos, en fibras de algodón, polos, camisas, para el caso de mujeres, ropa interior, y pasamos al siguiente, a la siguiente lámina. Bueno, ya conocemos cuáles son los principales productos que se están exportando desde Perú a Chile, el desenvolvimiento de exportación que han tenido, ahora nos toca saber cuáles son los requisitos de exportación que debemos tomar en cuenta para exportar desde Perú. Hay que tomar, o hay que tener claro, que en Perú tenemos tres tipos de productos, los productos que son de libre comercialización, que no necesitan de ninguna autorización por parte de ninguna entidad de injerencia, los productos prohibidos, que no pueden salir de forma legal del país, a menos que haya contrabando, ni con autorización, intervención de ninguna autoridad. Y los productos restringidos que son aquellos que pueden salir de forma legal solo si cuentan con un documento, con una autorización por parte de la entidad de injerencia, de acuerdo a este producto. Productos restringidos los vamos a ver en alimentos, cosméticos, tanto también vamos a ver animales, son productos restringidos. Y en el caso de confecciones, de calzados, de joyerías, estos son productos de libre comercialización que pueden convertirse en restringidos cuando usan algún tipo de insumo que sea protegido, ¿no? Como por ejemplo, alguna especie protegida en peligro de extinción, como puede ser el paiche que nosotros tenemos en nuestra, en nuestro, en el Perú, en la selva. Necesitan de una autorización, si usamos algún tipo de insumo relacionado a esta especie, pues tendríamos que gestionar las autorizaciones con la entidad de competencia y es ahí donde el producto se convierte en restringido, ¿no? Pero, en general, las prendas de vestir son productos de libre comercialización y no necesitan de ninguna autorización. Ahora, en cuanto a las regulaciones arancelarias en Chile, ¿no? Para las 10 principales partidas que hemos visto, hay una tasa base que aplican, por ejemplo, a los polos, que va para el Tratado de Libre Comercio Perú-Chile, es de 6%, la tasa base de la nación más favorecida. Pero si se accede al Tratado de Libre Comercio, hay un tratamiento preferencial, ¿no?, de una categoría de desgrabación de T5, que a la fecha significa que está totalmente liberada. Entonces, hay una preferencia arancelaria a la que se pueden ustedes acoger producto del Tratado de Libre Comercio y, adicionalmente, también tenemos la Alianza del Pacífico. Con la Alianza del Pacífico, la tasa base, la tasa de nación más favorecida, es del 11% sobre la base imponible, pero si accedemos a la Alianza del Pacífico, si nos acogemos a este convenio, también se libera totalmente por la categoría de desgrabación A, ¿no?, que tenemos para esta subpartida nacional. Lo mismo ocurre con los polos de algodón para niños, los jeans de algodón, las prendas y complementos para bebés, todos tienen una tasa base de 6% con el TLC y se libera, si se acogen al TLC, al 0%. Y acá tenemos otros productos, los cuatro restantes, que nos habla de las camisetas interiores de punto, ¿no?, de los pantalones cortos o shorts de fibra sintética, y las camisas y las blusas de fibra sintética también, que con el TLC, Perú-Chile, tienen una tasa base de 6% y si nos acogemos y cumplimos reglamento de origen, se libera totalmente. Lo mismo con la Alianza del Pacífico. ¿Cómo pueden ustedes identificar este tipo de información? Actualmente hay una página, hay una herramienta gratuita, abierta al público, que les permite seleccionar el mercado de exportación, ingresar la subpartida del sistema armonizado, y van a poder ustedes conocer cuál es la tasa base, ¿no?, la tasa base 6%, la Alianza del Pacífico 11%, y el tratamiento preferencial de acuerdo a la categoría de desgrabación que tienen, ¿no? Que, por supuesto, como les había dicho, estas categorías de desgrabación hacen ver, pues, que el producto está liberado totalmente solo si se presenta certificado de origen, ¿no? Como podemos ver, los tipos de aranceles que hemos apreciado son de ad valorem, ¿no? No tenemos específicos, no tenemos mixtos, pero es importante identificar qué tipo de arancel son. Ahora, como ya sabemos que tienen preferencias arancelarias, ¿cómo accedemos a ellas? Cumpliendo reglamento de origen. El producto tiene que ser originario de una o de una de las partes que suscriben el acuerdo, ya sea el Tratado de Libre Comercio o la Alianza del Pacífico. En el caso particular del TLC con Chile debemos de cumplir con el reglamento de origen que nos dice que los productos deben ser elaborados o transformados enteramente, ¿no? Tienen que ser transformados íntegramente en territorio de las partes, es decir, Chile o Perú y los materiales deben ser también originarios. Esto es cuando, acá estamos cumpliendo el reglamento de origen porque tanto la transformación como los insumos son originarios. También podemos acceder al Tratado de Libre Comercio cuando los insumos son provenientes de terceros países que no suscriben el acuerdo pero son transformados enteramente en los países que estamos suscribiendo el TLC, en este caso Perú-Chile. ¿Qué es lo que ocurre normalmente, no? Producimos, fabricamos en Perú pero tenemos algunos insumos o materias primas que importamos de algunos países terceros que no necesariamente es Chile. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Primero, que hay un reglamento específico de origen. De acuerdo a este mismo reglamento al momento de completar el certificado de origen tenemos que citar, ¿no? Los incisos, las fracciones en donde se demuestra que nosotros estamos acogiéndonos o estamos cumpliendo reglamento de origen. En el caso de productos de insumos elaborados o transformados enteramente es decir, que tienen insumos que pueden ser provenientes de otros mercados pueden haber saltos de partidas pueden haber también un un tratamiento específico un reglamento específico que se debe de cumplir. De ahí la importancia de analizar la partida del producto que se va a exportar en el caso de que tenga insumos. Y es necesario cumplir con este reglamento de origen porque de no cumplir con el reglamento de origen la aduana chilena puede verificar al no encontrar sustento suficiente de que el producto es originario de acuerdo al reglamento a los textos puede sancionar a la empresa porque está presentando seguramente un certificado que no acredita que está faltando a la verdad entonces eso también es muy importante el certificado de origen en donde se en donde vamos a tener todos estos campos en los que se llena si el producto es totalmente transformado con insumos originarios o que es totalmente transformado pero hay insumos no originarios se debe de tramitar a través de la BUSE a través de la BUSE para Chile este trámite va a ser va a generar un certificado de origen este trámite virtual actualmente es administrado también por los gremios como la Cámara de Comercio de Lima la Sociedad Nacional de Industria ADEX COMEX con cualquiera de estas entidades nosotros vamos a finalmente a obtener el certificado de origen el trámite solo se realiza a través de la BUSE pero el documento va a ser emitido por un gremio autorizado por el INSECTUR este trámite puede tardar entre 3 a 5 días se debe de presentar virtualmente se debe de completar la declaración jurada ¿no? se debe de completar todos los todos los flujos que hay para sustentar que realmente cumple origen esto es evaluado por el gremio que haya sido seleccionado y si realmente cumple origen entonces se emite el certificado de origen para que ustedes puedan facilitarse al cliente chileno ¿no? este es el formato de certificado de origen para el TLC Perú-Chile y ahora entramos a las regulaciones no arancelarias las regulaciones no arancelarias vamos a encontrar aquí específicamente que las prendas de vestir cualquier prenda de vestir confección que se desea distribuir en Chile debe cumplir con el decreto número 26 que apruebe el reglamento rotulado y símbolo para el cuidado de los textiles de los tejidos planos y el rotulado del vestuario o lo que nosotros conocemos como confecciones o prendas de vestir este reglamento este reglamento entró en vigencia el 1 de septiembre del 84 de 1984 y adicionalmente a este reglamento de etiquetado también está la ley 496 sobre los derechos del consumidor sobre estos principios sobre estas bases legales es que van a regular CERNAC y la aduana chilena las prendas de vestir los textiles y cualquier tipo de producto que tenga esta definición de textil o confección ¿qué nos dice el reglamento de textiles y de confecciones? dice que se debe presentar toda la información en castellano que la información debe ser veraz y se debe presentar la información de tal forma que no se vaya a inducir al error al consumidor en cuanto a su naturaleza y sus características las funcionalidades que pueda tener el producto por ejemplo vimos al inicio en esta evaluación que hace CERNAC a los pantalones y los jumpers vimos que colocaban 100% algodón y al final tenía poliéster y viscosa me pareció entonces se estaba faltando a la verdad no era información veraz se estaba induciendo el error entonces esta es una causal para que el producto pueda ser rechazado retenido en aduanas entonces tenemos de lleno dentro del título 3 del reglamento el rotulado para prendas de vestir no vamos a hablar de el rotulado de textiles tampoco de tejidos planos vamos a hablar de prendas de vestir que es el tema que nos convoca el día de hoy y este rotulado se aplica tanto en prendas de vestir en tejido plano como en punto no y también en aquellas prendas que no son tejidas este reglamento se va a aplicar a todos estos productos con este tipo de tejido salvo a los productos de calcetería entonces las etiquetas deben de tener ciertas características como por ejemplo el de ser bordadas o estampadas es decir tienen que estar bien adheridas al producto no es se está infringiendo a la norma cuando colocamos una etiqueta tipo Hantac o una etiqueta que se pegue al producto no acá la norma es bastante clara y dice que debe ser bordada o estampada es decir adherida a la prenda eso también puede ser causada rechazo o retiro dice que debe ser un material que presente características compatibles con el tejido sobre el cual se adhiere es decir la etiqueta debería poder adherirse o coserse con un material que sea compatible y habla también de un aspecto de calidad muy importante que esto si está regulado porque está dentro de la norma que habla de la solidez al lavado al seco o al húmedo que debe tener una puntuación de 3 a 4 como desempeño de la prenda en relación al lavado seco o al húmedo entonces aquí si tenemos que asegurarnos que nuestra prenda cumpla con este requisito la solidez del lavado seco o humo de 3 a 4 ahora hablamos del contenido de la etiqueta que información debe contener la etiqueta está la declaración de responsabilidad el país de origen donde ha sido fabricado la talla esto es mandatorio en algunos países no pero acá sí el porcentaje de fibras expresados de mayor a menor con el nombre genérico las características de la prenda por ejemplo esto es información adicional si es que la prenda tuviera algún tipo de de proceso especial un acabado especial se debe de colocar por ejemplo no encoge es inarrugable se puede se puede colocar si tiene esta propiedad se tiene que colocar si no tiene esa propiedad no no obviamente omitimos esta 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 sección y colocar las instrucciones de cuidado de conservación que están expresados en cuatro símbolos no cinco son cuatro y cualquier otra información que el fabricante estime de utilidad al usuario por ejemplo lavar con prendas del mismo color o lavar por separado ahora vamos a abordar cada una de las partes del etiquetado el nombre y la razón social de fabricante o importador la declaración de responsabilidad la norma nos dice que se debe colocar la declaración de responsabilidad ya sea el nombre del fabricante o el nombre del importador en la práctica normalmente los los clientes evitan colocar el nombre del fabricante ¿no? evita prefieren que se coloque su razón social entonces importado por la empresa tal el cliente y en el caso se puede omitir esta información ¿no? del fabricante o del importador solo si la marca del producto está registrada pero no registrada en Perú sino registrada en Chile si la marca de Perú está registrada en Chile entonces se puede omitir la información relacionada a la razón social de fabricante o el importador solo si ahora tenemos también la declaración del país de origen ¿no? hecho en Perú eso también es regulado pueden ir en distintas etiquetas pero la información tiene que estar adherida en alguna de las etiquetas así mismo está la talla del producto y en relación a la talla la norma la norma establece establece una designación de tallas que están que están alineadas ¿no? con las tallas también universales como son SMLXL no usa números usa más bien letras y es importante que lo tomemos en cuenta ¿no? de acuerdo al reglamento estas son las designaciones de tallas que ellos emplean para las confecciones y ahora vamos a ingresar a la parte del porcentaje de fibras el porcentaje de fibras que como les decía debe ser expresada de mayor a menor ¿no? con el nombre genérico del producto y en la norma también nos habla de que no se puede usar la expresión 100% o total cuando el tejido esté constituido por dos fibras o más de dos fibras no admite mezclas cuando solo podemos colocar 100% cuando hay una fibra presente y puede admitir 2% de otras fibras cuando estas fibras sean son fibras que por 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 efectos del proceso no se pueden identificar ¿no? entonces puede admitir 2% de fibras y aún así colocar 100% o total en otros casos no si tenemos 2 fibras es necesario declararlos de mayor a menor porcentaje y las fibras se deben describir por supuesto con sus nombres genéricos en relación a la información de las características que puedan tener los productos de forma adicional siempre que hayan pasado por un proceso especial de acabado entonces en ese caso si colocamos ¿no? de repente este producto se le ha añadido el formaldehído ¿no? ha pasado por un proceso con este con esta sustancia para que no se arrugue entonces en ese caso como sabemos que ha pasado por este proceso colocamos declaramos en nuestra etiqueta ese acabado luego entramos a las instrucciones de cuidado y conservación que hace referencia a cuatro símbolos y nos habla el reglamento del lavado de lavado el clorado el planchado y el lavado en seco comenzamos entonces por el lavado importante tomar en cuenta que para Chile el tipo de las instrucciones de cuidado la simbología de las instrucciones de cuidado son diferentes a la de la Unión Europea a la de Estados Unidos a la de Canadá como pueden ver ahí la batea para la Unión Europea de lavado a mano tiene la mano ingresando de forma totalmente vertical y para la Unión Europea de forma inclinada para el caso de Chile de acuerdo al reglamento la simbología tiene que ser esa lo que se puede ver cada uno de los incluso de los dedos que se van dibujando en la mano que va ingresando en la batea las 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 ondas del agua como pueden ver también son más tupidas son bondeadas no terminan en punta esa información también es importante que la tomen en cuenta vamos a encontrar que las instrucciones de lavado hacen referencia a una simbología en números que está vinculada la temperatura máxima como 40 grados centígrados 50 grados centígrados que 80 90 ahí no lo no lo reemplacé pero está relacionada a 40 50 60 95 grados centígrados que es la temperatura del agua esto vinculado estrictamente cuando se va a emplear una máquina entonces cuando vamos a emplear una máquina para el lavado tenemos que también saber qué tipo aproximadamente si tiene agua fría agua tibia agua caliente entonces vamos a encontrar ahí los grados los grados centígrados en cuanto a la temperatura que se debe de emplear para el lavado de esa prenda en este caso nosotros estamos seleccionando el lavado a mano porque se entiende que es un producto que tiene mayor proporción el algodón poco poliéster es una prenda aparentemente delicada entonces vamos a lavarla a mano y acá estamos colocando el símbolo y el texto la leyenda lavar a mano con agua fría estamos colocando ahí luego pasamos a las instrucciones de clorado a diferencia de otros países Chile Chile tiene el triángulo con un fondo blanco no tiene el fondo el fondo gris o el fondo negro totalmente y vamos a encontrar que cuando se puede usar lejía o cloro en el producto el símbolo para Chile es de un triángulo isósceles con una C y una L adentro esto de acuerdo a la modificación que hubo en la norma el decreto 236 que ahí se modifica el símbolo que antes simplemente era un triángulo isósceles ahora es el mismo triángulo pero que incluye adentro la letra CL vamos a ver que tenemos la simbología de no blanquear o no usar cloro o lejía cuando tenemos la tenemos la X el aspa de San Andrés que prohíbe el blanqueado y para armar nuestra etiqueta acá estamos colocando que no se debe usar cloro o lejía ¿por qué? porque es una prenda de algodón es seguramente delicada y ahora el planchado vamos a ver el planchado esta simbología hace referencia a cómo debemos emplear la plancha en el producto ¿no? a qué temperatura límite debemos usar que la temperatura esté expresado en puntos un punto hace referencia a 110 grados centígrados que quiere decir que es una temperatura baja 102 puntos a 150 grados centígrados una temperatura media y 200 grados centígrados que hace ver la simbología con tres puntos una temperatura alta y la simbología de la plancha con el aspa de San Andrés que hace referencia a que este producto no se puede planchar para nuestro caso particular que tenemos a una prenda de algodón en mayor proporción y que es delicada pues estamos colocando que se debe planchar a una temperatura baja ¿no? planchar a baja temperatura colocamos en la etiqueta y luego tenemos el lavado en seco que se simboliza por un círculo que hace referencia a la operación en seco y proporciona información correspondiente a los diferentes tipos de lavado en seco vamos a encontrar dentro de este círculo la letra A y la letra B que hace referencia al tipo de sustancias que se pueden emplear ¿no? para el lavado en seco y el círculo con el aspa de San Andrés que hace referencia a que este producto no se puede lavar en seco para nuestro ejemplo para nuestra elaboración de la etiqueta estamos colocando que el producto no se puede lavar en seco que se debe lavar a mano con agua fría que no se debe usar lejía y que se puede planchar sí pero a una temperatura baja ¿no? entonces con esto estamos casi concluyendo con el armado de nuestra etiqueta nos dice la norma que adicionalmente se puede colocar información de utilidad para el usuario como por ejemplo una práctica comercial es que se coloque no solamente la razón social o el nombre de la empresa sino también la dirección de la empresa y el número de RUT chileno ¿no? el registro único tributario Chile de la empresa que nos está comprando nuestros productos y en el caso de que sea importante que el usuario sepa que esta prenda por ejemplo se debe lavar por separado o con prendas del mismo color también lo podemos añadir de este modo tendríamos la etiqueta lista para exportar para adherir al producto ya sea coserla o estamparla y poder exportar a Chile ¿no? de acuerdo a la legislación otro punto ya y ya para casi terminar es ¿dónde colocamos la etiqueta preferentemente? ¿no? preferentemente no es mandatorio es preferentemente en el caso de los pantalones nos dice que la etiqueta debería ir preferentemente en el centro posterior de la cintura si hay chaquetas o casacas deberían ir preferentemente nuevamente repito en el bolsillo superior izquierdo en el caso de abrigos impermeables parcas en la parte superior delantero derecho en prendas masculinas y en la parte inferior del delantero izquierdo para las prendas femeninas en el caso de chompas chalecos y suéter en la parte superior del cuello o en la costura del hombro en el caso de camisas que es lo que nosotros estamos exportando camisas blusas vestidos pijamas en el centro posterior del cuello en el caso de calzones calzoncillos de slip trajes que es lo que también estamos exportando en el centro posterior de la cintura o en la costura lateral derecha de la prenda que es lo que también se suele hacer en el caso de fajas sostenes portaligas sostenes también en el centro en el centro pero posterior y si son chalinas bufandas baberos pañuelos de cabeza en cualquiera de los bordes en las corbatas en el centro de la parte más ancha de la corbata en la parte más ancha ahí se adhiere la etiqueta entonces tomemos en cuenta estas recomendaciones estas son preferentemente etiquetado como se debe de coser firmemente el etiquetado preferentemente en algunas prendas sobre todo en las que nosotros exportamos como son las camisas los pantalones porque exportamos jeans y ropa interior a Chile entonces recordemos nuevamente que este reglamento se aplica para que haya un adecuado control y vigilancia de los organismos competentes como son la aduana de Chile y CERNAC el Servicio Nacional del Consumidor así mismo este reglamento le va a ser de utilidad para el control interno a los fabricantes o a los importadores si nosotros como fabricantes nos va a servir este reglamento para poder adecuar el producto antes de la exportación al importador para que ellos el cliente chileno les pueda a ustedes exigir decir que hay una forma de etiquetar hay una hay información que deben de tomar en cuenta que no es igual a otros mercados que es parecida así pero que no es igual y y bueno también para los comerciantes los destruidores los confeccionistas dentro del mercado chileno con esto estamos concluyendo con las regulaciones en Chile como ven dentro de Latinoamérica Chile es el país que tiene menos restricciones en cuanto o para el rubro textil o confecciones las restricciones no son muy muy altas hay un reglamento etiquetado y se apoya en la ley de protección al consumidor es todo también tenemos las regulaciones arancelarias para que nosotros podamos ingresar con un precio más competitivo acojámonos a las preferencias que tenemos por los distintos acuerdos que tenemos suscritos también hay que saber cómo acogernos cómo completar correctamente ese certificado de origen que no es autocertificable se tramita a través de los gremios autorizados y ellos por supuesto van a ser un socio clave al momento de poder emitir este certificado porque hay un costo tiene un costo de aproximadamente 50 soles y eso nos permite porque es un servicio nos permite también poder tener la seguridad de que los gremios van a hacer una evaluación de la composición del producto de acuerdo a la información que nosotros de sustento que les proporcionemos para determinar si podemos tramitar el certificado de origen o no y bueno en relación a las herramientas que nosotros estamos trabajando para ustedes de forma gratuita y que están abiertas les puedo hablar acerca de las infografías tenemos dos infografías este año se va a añadir tres más son los principales productos que estamos exportando en los principales mercados como Estados Unidos está Chile también Australia Alemania Canadá está Brasil está la comunidad andina Ecuador y este año salen tres infografías más para México vamos a encontrar también productos de artesanía tenemos una guía multipaís de exportación de confecciones textiles para para cerca de casi 30 países que que están en América del Norte no están está Sudamérica está Oceanía hay algunos países del Asia como Corea China y por último tenemos el simulador de etiquetado el simulador de etiquetado es una herramienta que les va a permitir generar una etiqueta de acuerdo a las características y composición de producto obviamente la responsabilidad absoluta es de cada uno de ustedes que van a armar la etiqueta de acuerdo a sus productos que ustedes conocen los productos y es una herramienta que no solo acumula información teórica es una herramienta que les va a generar una etiqueta que les va a permitir luego enviar a su diseñador para poder y poder exportar la prenda de acuerdo a la base legal de este mercado y que además también tiene ciertas recomendaciones a través de pop-ups informativos les dicen que tengan cuidado porque de repente podría haber una sustancia que es controlada que es regulada de acuerdo al mercado de exportación que hayan seleccionado como puede ser la Unión Europea como puede ser Australia como puede ser Inglaterra como puede ser Estados Unidos pueden ustedes subir certificaciones si es que la tienen las pueden subir y antes y queremos socializar queremos difundir la herramienta porque es de acceso gratuito dirigido solo a empresas y tenemos para ustedes un video que les va a permitir conocer un poco de esta herramienta etiquetado para exportar prendas de vestir puedes absolver todas tus dudas e incluso obtener un modelo de etiqueta listo para imprimir ingresando al simulador de etiquetado de PromPerú esta es una herramienta gratuita dirigida a empresas exportadoras o en proceso de exportación la cual te permite generar una etiqueta de acuerdo a las características de tu producto usuario final y país de destino en el idioma oficial del mercado al que planeas ingresar es muy sencillo genera una cuenta seleccionando la opción registrarme y accederás al formulario de registro de usuario ingresa tus datos ahora sí has ingresado al simulador comencemos por la etiqueta textil ingresa la información general debes llenar todos los datos solicitados como la subpartida nacional de tu producto usuario final tipo de prenda destino y fibras que componen la prenda luego ingresa la información de importación o fabricación no olvides revisar los pop-ups orientativos posteriormente debes ingresar información sobre el producto como talla instrucciones de cuidado y conservación luego ingresa el logo de tu marca y los sellos correspondientes hoy en día existen códigos de barra o sellos QR que son utilizados mundialmente para el rastreo de mercadería y el comercio electrónico además existen certificados muy importantes que debes obtener y por supuesto incluirlos en tu etiqueta como el certificado COTS que garantiza normas integrales para la producción textil ecológica y socialmente responsable finalmente ingresa cualquier otra información que sea importante añadir y listo ahora tienes tu etiqueta lista para mandarla a tu diseñador o imprenta y ser adherida a tus prendas con esta última lámina damos por terminada la capacitación los invitamos a participar seguir participando en capacitaciones gratuitas que nosotros estamos ofreciendo en talleres programas como el programa de acceso a mercado para confecciones productos de home deco calzados que vamos replicando desde el 2019 hasta la fecha que incluso ahora mismo estamos en uno de los programas estamos cursando un programa y vamos a lanzar dos programas más en el transcurso de este año pueden aplicar empresas y la publicación o la difusión de estos programas siempre están en Rutex están en Rutex hay una evaluación previa para los programas y para las capacitaciones talleres simplemente hay un registro todo es gratuito y abierto al público previo de evaluación en algunos casos bien muchas gracias y ahora muy bien vamos a dar pase a la ronda de preguntas a la cual invitamos a todos nuestros asistentes a que lo puedan formular a través del chat y vamos a comenzar con esta primera pregunta que nos viene por parte de Angélica y nos dice si exporto prendas de vestir menor a 200 dólares por ejemplo blusas y la etiqueta no indica el logo del planchado la aduana en Chile lo examina por ser un monto bajo la aduana chilena dependiendo de la de quien te haya tocado en principio si ellos hacen cumplir la norma tienen libre discrecionalidad en poder establecer las medidas que ellos consideren convenientes ¿no? podrían sí como también podrían no hacerlo algunas empresas tienen suerte y no tienen ningún problema en pasar cantidades porque son un poco representativas pero recordemos que es una norma ¿no? el reglamento es claro no hay excepciones y sí ¿no? se corre el riesgo podría pasar podría por las cantidades por el valor pero hay un riesgo la norma es clara perfecto siguiente pregunta por parte de Jaime nos dice ¿dónde puedo recibir asistencia para validar mi etiqueta? ¿lo tengo que hacer a través de un consultor o a través de PROMPERU se pueda brindar algún tipo de capacitación? sí claro que sí nosotros ofrecemos nuestros servicios gratuitos de asesoría podemos ayudarlo a ver la etiqueta no validamos etiquetas eso sí pero sí podemos acompañarnos a revisar sobre la base legal de ese mercado cada una de las partes de la etiqueta y en el caso de ser necesario por ejemplo un análisis porque hay hay algo que no está muy claro en ese caso también se van a hacer las recomendaciones pero sobre todo nosotros tenemos programas especializados que están destinados a hacer revisiones de etiquetado ¿no? y hacemos convocatorias más o menos tres veces al año cuatro veces al año máximo para poder ofrecer este servicio con especialistas expertos con amplia experiencia y de forma particular por supuesto nosotros podemos también asesorarlos sobre la base legal de las normas si lo puede hacer con Pramperu y también si usted quisiera hay entiendo consultores externos de acuerdo siguiente pregunta por parte de Luis nos dice ¿cómo me puedo enterar de las próximas capacitaciones que está realizando el departamento en cuanto al tema de regulaciones de acceso? todas las capacitaciones nosotras las publicamos a través de Rutex lo invito a revisar cada cierto tiempo el Rutex porque ahí están por mes están publicadas las capacitaciones que ofrecen todos los departamentos de la subdirección de desarrollo exportador de Pramperu y en el caso puntual que desee solo participar en estas capacitaciones puede escribirme también si no si de repente le parece un poco compleja la herramienta de Rutex puede escribirme para poder yo informarle y tenerlo dentro de mi base y poder invitarlo de forma oportuna a algunas capacitaciones que nosotros ofrecemos en el departamento acuerdo siguiente pregunta nos dice ¿dónde puedo identificar la lista de laboratorios para poder hacer los análisis correspondientes sobre todo en tema de composición de fibra cómo evaluar o identificar cuáles son las etiquetas de uso de la prenda de vestir etcétera bueno hay muchos laboratorios en realidad podría comenzar por las instituciones de formación como por ejemplo está cenati está la uni otros laboratorios como por ejemplo Sartintex que es un laboratorio privado está Intertec también está y otros y otros laboratorios si ustedes desean de pronto les podría brindar o dar ese alcance si me escriben al correo electrónico y si hay muchos laboratorios vamos a tratar de incluir este directorio de laboratorios dentro del directorio que entiendo hay un directorio en PROM Perú Claudia muchas gracias por la invitación como siempre en el departamento somos prestos a recibir consultas relacionadas a regulaciones de acceso en este caso de confecciones textiles home deco calzados también joyería nosotros vamos a procurar atender las consultas con el mayor de los gustos y siempre va a ser un placer poder ayudarlos en su proceso de exportación gracias a todos por su tiempo y por la atención prestada siempre con el pueblo gobierno del Perú